Profesionales de medicina aseguran que es un total descuido, que más de 17 mil vacunas anticovid se han perdido debido a que vencieron al descongelarse para continuar con la vacunación masiva. Sin embargo, la población no llegó a inmunizarse. Importante mencionar que muchas vacunas contra la COVID se han vencido en Honduras debido, uno, a la mala gestión de las autoridades con respecto a la distribución de las vacunas. Segundo, también hemos visto elementos como los factores religiosos y alguna campaña mediática con información pseudocientífica que ataca las vacunas. Médicos detallan que con la amenaza de la nueva variante Omicron es necesario que todos cuenten con el esquema completo de vacunación y si es posible inmunizarse con la dosis de refuerzo para que no haya repuntes de contagios ni decesos. Gracias a ellos Pfizer y Moderna están ya siendo prospectos de vacunas contra Omicron. Pareciera un nuevo virus similar, es un monstruo diría yo. Y si llega a nuestro país va a empezar a tener serios problemas, repunte de casos. Por eso nuestro país tiene que unirse al conglomerado de países que han evitado en gran medida la transmisión provocando medidas como controlar la entrada o cancelar vuelos de sitios donde está la cepa. Es importante. Obviamente reforzar las medidas de seguridad, reforzar obviamente la vacunación. Desde febrero de este año a la fecha se han aplicado siete millones doscientos un mil ochocientos veintitrés vacunas anticovid, de las cuales cuatro millones doscientos ochenta ocho mil seiscientos diecinueve en primera dosis y dos millones novecientos trece mil doscientos cuatro con segunda dosis. Sin embargo, aún falta alrededor de dos millones de hondureños que no cuentan con ninguna dosis. Daniela Martínez, UNE Noticias.